Ahora mostraremos algunas de las operaciones que podemos hacer con Emacs en el trabajo diario. Primero, consigamos un archivo para editar y lo copiamos aquí, por ejemplo el archivo PASS WD. Para trabajar en él, le decimos Emacs el nombre del archivo ampersand. La fuente predeterminada de aquí es un poco pequeña, entonces, hagamos un truco y pulsemos la tecla control y el botón central del ratón para controlar el tamaño de la fuente. Y luego hagamos la ventana un poco más grande. Bueno, lo tenemos hecho, ahora busquemos una cadena determinada, por ejemplo FTP. Presionamos control S y aquí en la línea inferior escribimos FTP. Lo puedes ver aquí abajo. Ves que me lleva FTP. Volveré al principio de la línea presionando control A. Ahora cambiemos todas las apariciones de la cadena FTP por otra cadena. Presionas CAP, porcentaje, luego indicas FTP nuevamente en la línea inferior. Y escribe en mayúsculas PTF. Si presionas espacio, lo cambia en el primero. Otro espacio, cambia el segundo. Otro espacio y cambia el tercero. Si hubiésemos pulsado la tecla de exclamación, los habría cambiado todos en todo el archivo. Supongamos que queremos eliminar una línea. Podemos presionar control K y se borra, control K otra vez y también se borra. Supongamos que queremos eliminar un rango de líneas. Pulsamos control espacio y bajamos algunas líneas con la tecla de la flecha o con control N. Presionamos control W y desaparecen. Ahora, si queremos colocar estas líneas más adelante en el archivo. Bajamos algunas líneas y para pegarlas presionamos control Y y ahí están de vuelta. Otra cosa interesante que puedo hacer con EMAX es abrir varias ventanas al mismo tiempo. Presionamos control X2 y ahora tenemos dos ventanas. Podemos cambiar a la ventana inferior presionando control XO. Si presionamos control XF, podríamos poner un archivo diferente en ese buffer. Pongámoslo en barra etc, barra group. Y una vez más haré la fuente un poco más grande presionando control y el botón central del ratón. Notarás que el archivo está protegido correctamente, por lo que no puedo eliminar nada ya que pertenece a robot. Si intentamos eliminar esta línea, no lo hará, nos dice que el buffer es de solo lectura. Pero, en general, si tuviéramos dos archivos con los mismos permisos, podríamos cortar y pegar e ir de uno a otro. Para volver a una sola ventana, podemos hacer control X1 y vemos que es así, pero si quisiéramos la otra ventana. Podemos presionar control XB y estamos de vuelta en el archivo PASWD. Si queremos reescribirlo, presionamos control X, control W. Y eso nos permitiría escribirlo con un nombre diferente, entonces le decimos PASWD Revise. Si queremos terminar el programa, le decimos control XS. Asegúrate de que las cosas se hayan guardado y luego control XC y estaría listo. Como puedes ver, usamos bastante la tecla control en EMAX. La posición en la que está en la mayoría de los teclados en estos días es un poco antinatural, en la parte inferior izquierda o derecha. Los usuarios veteranos de EMAX tienden a reasignar el teclado para que la tecla de bloqueo de mayúsculas también funcione como control. Estas son algunas de las operaciones básicas que harías en el uso diario de EMAX.